Bueno, hoy nos encontramos acá en el playón del Hospital Alta Complejidad, siguiendo una iniciativa del Servicio de Oncología de la institución, sumándonos a lo que el Ministerio de Desarrollo Humano está llevando adelante con respecto a, de alguna forma, concientizar en el Día Mundial de la concientización del cáncer de mama a toda la población, tanto femenina como masculina, en lo que es la detección precoz de una patología que en la Argentina se ha convertido en la primer causa de muerte en las mujeres. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? ¿O qué tiene que pasar para que tanto la mujer y el hombre se hagan un control? Bueno, la idea justamente de concientizar a las personas es más que nada que no lleguemos a tener síntomas, sino que el autoexamen pueda, las mismas personas diariamente, hacerse una revisación y ante cualquier cambio, ya sea de color, de tamaño, algún nódulo que surja en las mamas, consulten y rápidamente puedan comenzar los procedimientos de diagnóstico. ¿Suelta de globos qué significa? Bueno, nada, simplemente a través de este acto, hacer la reunión, que la gente se concientice, que la gente comience a preguntar, que la gente tenga la inquietud de informarse, de acercarse y de esta forma, bueno, tratar de ayudar a proteger a nuestra población.